¿Qué es la invasión de Panamá? La doctora Gilma Camargo interpuso una demanda a nombre de los afectados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, ha logrado que los Estados Unidos indemnice a los afectados, en este caso a los muertos, a los heridos, pero también los bienes materiales que se vieron afectados. Doctora Camargo, el señor Murga le iba a formular o reformular una pregunta. Bueno, fue, licenciada Camargo, fue intencional de que no se supiera nada en Panamá de esto, de la actividad de ustedes. Bueno, aquí se supo en etapas. En 1993, cuando vinimos a anunciar que se había admitido el caso, hubo cobertura de prensa. No se mantuvo una cobertura consistente porque el caso... No se dio un seguimiento porque era muy difícil la comunicación y era muy difícil la situación para nosotros. Por ejemplo, la primera audiencia de ser abierta al público fue la que tuvimos en 2016. Las demás, a petición del Estado, de Estados Unidos, fueron cerradas. Entonces, esa no se hizo ninguna información. En una de esas audiencias cerradas, estábamos en Washington DC, al mismo tiempo que el presidente Ernesto Pérez Valladares estaba reunido con Clinton, el periodista Luis Botello no se le permitió entrar a la entrevista. Y sobre todo, porque yo trabajé en esta empresa. Él comenzó aquí en Omega Estéreo. Él era periodista de TVN. Exacto. Y él llegó a Washington para cubrir la noticia de la reunión de los presidentes y no se le permitió la entrada. Y caminando por el área se encontró con nosotros saliendo del evento, de la audiencia, y entonces cubrió TVN, puso en una parte de la pantalla nuestras declaraciones y en la otra parte el hecho de que el presidente Pérez Valladares no le dijo absolutamente. nada a Clinton sobre la invasión y mucho menos sobre el caso. Cuando regresó Botello fue duramente criticado y regañado por el presidente por esa acción. Y durante el proceso de recalculación de información durante todos estos años, han habido muchos periodistas que se han atrevido a cubrir noticias y que han pagado con su trabajo, con su tiempo o la negación de las noticias en la información. Usted nos contó fuera del micrófono que el Pentágono organizó un grupo de periodistas para venir a Panamá. Explíquenos eso, por favor. El Pentágono por primera vez tomó las riendas de todo lo que significaba la prensa. La parte comunicacional. Los periodistas de Estados Unidos y de otros corresponsales extranjeros tenían que registrarse con el Pentágono, viajar con ellos, estaban en las bases militares de Estados Unidos aquí, y ellos eran los que los llevaban y hacían sus comunicados diarios para decirles las cosas. Periodistas como Peter Weiss de Newsday, Robert Knight de WBI, la Radio Pacífica y otros periodistas se salieron de ese círculo y se vinieron a la ciudad a cubrir las noticias, como hizo Juancho Rodríguez también, que estaba aquí. Bueno, y la primera noche ellos los citaron a todos los periodistas nacionales y los dejaron prácticamente presos dos días en la zona del canal. Una base militar. Además de eso, lo que había firmado cualquier canal nacional se recogió con todos los documentos que estaban en las bases panameñas, en los cuarteles panameños y las instituciones de gobierno, constituyendo unas 15.000 cajas de documentación que Estados Unidos se llevó de Panamá y que todavía están en el Fuerte Sam de Texas, secuestradas por el gobierno. ¿Eso van a ser desclasificadas en algún momento? No, deben de ser desclasificadas. Yo estoy exigiendo que nos las entreguen completas porque eso es un hurto. Se llevaron algo que no les pertenece. Es decir, si ellos recaudan información desde su base militar, es una cuestión. Pero llevarse de esta emisora y de otras emisoras información nuestra, llevarse de los cuarteles... Nuestra de Panamá, nuestra del país. O de las instituciones, del gobierno, de las emisoras y canales de televisión, de las instituciones educativas, de los médicos. Y los archivos de Panamá también. Los archivos panameños de los expedientes médicos de Santo Tomás. Mucha información está ahí y nosotros tenemos derecho a eso. A ver, los Estados Unidos no han pagado indemnización hasta ahora. Han sido condenados, pero no han parado. Esto se hizo público en noviembre, el 15 de noviembre de este año. Los Estados Unidos están muy preocupados por este caso, por una serie de razones importantes. ¿Qué le preocupa? Le preocupa primero la dignificación del pueblo panameño y ese sentido de nacionalismo y de respeto que se obtiene cuando tú tienes un fallo en contra de un país imperialista por una invasión. Le preocupa que no está bajo el control de ellos porque ningún partido político y ningún agente del gobierno participó en esto. Les preocupa porque da un valor importante a una nueva sección de derecho internacional que tiene que ver con las víctimas civiles como actores en su propia protección y sus reclamos como derechos humanos dentro de un conflicto armado. Que esta no es una demanda de las comunes que ve la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, por ejemplo, ve demandas de un panameño, una panameña que dice el gobierno de Panamá violó mis derechos y yo voy allá y hago mi reclamo. Este caso es inigual en la Comisión, es inigual a nivel mundial y vamos a ver las repercusiones de esto cuando los académicos internacionales y los académicos panameños, que ya están muy interesados, comiencen a analizar lo que significa que el pueblo panameño lleva esta demanda de esta manera que pone a los Estados Unidos a responder por la cantidad de armas que trajeron, por la falta de planificación para la protección de los civiles panameños, por la necesidad de la invasión, por la desproporcionalidad de la invasión, por detener a combatientes de una forma arbitraria, por los allanamientos, por los desplazamientos forzados, por los daños a las violaciones a los derechos de las madres y los niños, por el derecho a la verdad. Y en el tema del derecho a la verdad, la Comisión le dice, no solamente es la doctora Camargo la que está diciendo que ustedes obstaculizaron, nosotros tenemos reportes de otras organizaciones de derechos humanos y nosotros mismos hemos hecho investigaciones en cuanto a la invasión y no cuadra lo que ustedes están diciendo y no vemos dónde está la responsabilidad que tienen ustedes bajo la Convención de Ginebra de documentar los muertos, de responder por los desaparecidos, de tener una responsabilidad ante la población afectada por su derecho a la verdad. Así que no solamente faltaron a su responsabilidad, pero la están obstruyendo. Por lo tanto, nosotros les decimos, ustedes tienen que hacer una investigación inmediata. Eso les voy a decir, porque dentro del fallo se obliga a los Estados Unidos a llevar a cabo una investigación prolija, una investigación en una manera exhaustiva, por decirlo, de manera diligente, doctor Ritter puede ser el término, de manera diligente en un plazo específico. Eso es importante también que lo que usted está... Usted, fuera del micrófono, nos dijo una verdad que en la invasión de Panamá se dieron varias primeras veces. ¿Usted pudiera repetirnos eso? Bueno, las primeras veces que vemos es la primera vez que se usa tanto armamento y tantas tropas desde la guerra de Vietnam. La primera vez que se modifica... Se usa el Hummer, el Hummer se estrenó en Panamá. Usaron un avión que se llamaba el... Armas nuevas. El Stihl. Ajá. Sí. Primera vez que se usó fue aquí en Panamá. El Hummer también se estrenó aquí. La primera vez que las mujeres... El Hummer es un carro, este es un avión... Sí, pero se estrenó el Hummer en Panamá. Y otras armas nuevas de las que no tenemos completa información. Ajá. Sí, es la primera vez que... Fue un tuve ensayo en ese sentido, ¿no? Exacto. En cierta forma, Panamá fue un tuve ensayo. Fue un tuve ensayo y una advertencia a Latinoamérica que no debían de pasarse de la raya con los Estados Unidos. Y la respuesta del pueblo panameño, entre las muchas respuestas, está este caso. Entonces, otras primeras veces. La primera vez que el Pentágono se toma la atribución de manipular a la prensa. Y hay muchos más documentos nuevos acerca de esa manipulación y cómo ellos hicieron para tergiversar las noticias y para manejar a los periodistas de manera que ni los nacionales ni los extranjeros pudiesen hacer nada. La primera vez que toma el Pentágono la atribución de reorganizar un gobierno internamente... ¿Tenían un coronel en cada ministerio? No, es que desde Endara hacia abajo estaban obligados a reportarse diariamente con alguien del Pentágono que estaba dentro de sus oficinas. Y muchas veces a Endara se le dijo, no, no puedes entrar a la presidencia, estamos ocupados. Pero hay una primera vez que, por primera vez se le oculta a Estados Unidos que las Naciones Unidas condenó la invasión a Panamá. La prensa norteamericana no informó eso. Tengo un corte comercial. Nuestra invitada aquí, la abogada doctora en Derecho, Gilma Camargo. Que es la que condujo esta demanda. Los afectados por la invasión de los Estados Unidos para más de 29 años. Y nos están narrando algunas cosas del lado oscuro de la luna, tal vez. Porque esto realmente son tópicos que nos han tocado aquí en los medios de comunicación hasta ahora. Y este programa está precisamente para eso, para conocer lo desconocido. Viene más aquí en Infoanálisis.